La palomita hueá, huelada por esa padrera, y allí me está esperando, aunque le doy la huella. Hurru, 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 le canta el cuadrito, hurru, hurru, que volviera solita. La palomita hueá, huelada por esa padrera, y allí me está esperando. La palomita hueá, huelada por esa padrera, y allí me está esperando. Un saludo desde Los Ángeles, California, aquí con los caretes de Linares de Lupe Tijerilla. Aquí en el cumpleaños del Compa Fer. Compa, ya está en vivo. Aquí en el cumpleaños del Compa Fer. Compa, ya está en vivo. Bueno, pues un saludo hoy, domingo 2 de febrero de 2020. Mi nombre es Jorge Luis Álvarez, el navegante. 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 Que no te encuentres como hay un pollo